Como todos sabéis, las obras sufrieron un retraso importante y lo que va a ser el edificio, creo que ya sí que en breve plazo se podrá entregar y de cara al segundo cuatrimestre, que era el compromiso que teníamos, pues era recibir el edificio y ahora lo que nos preocupa sobre todo es que funcione bien y para ello tenemos que dotarlo y equiparlo. Tenemos dos problemas para ello, dos circunstancias, que son que no había ninguna reserva presupuestaria para el equipamiento, entonces tenemos que, ahora que estamos elaborando los presupuestos para el año que viene, pues tenemos que elaborarlo con las prioridades de dotación y la segunda circunstancia es que, como todos sabéis, el escenario político a nivel nacional se traslada también a nuestra comunidad y por extensión a las instituciones que dependemos de la Junta de Castilla y León. Parece en principio complicado tener unos presupuestos nacionales en un tiempo razonable, parece complicado tener unos presupuestos configurados autonómicos y nosotros dependemos de la Junta, pero en ese escenario un poco variable o de incertidumbre nosotros vamos a seguir trabajando para, con las restricciones que tengamos, pero para desarrollar en el menor plazo posible el equipamiento de la segunda fase para que quede sobre todo en unas condiciones que sean una mejora sustancial para el desarrollo de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento desde el campus María Zambrano hacia la sociedad segoviana.